Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, hoy día vamos a resolver un problema de aplicación de la primera ley de la termodinámica, fluidos en movimiento. El problema dice así, un medidor Venturi con un diámetro de entrada de 0,6 metros se diseña para manejar un flujo de 6 metros cúbicos por segundo de aire común. ¿Cuál es el diámetro de garganta que se requiere si el flujo debe dar una lectura de 0,1 metros de alcohol en un manómetro diferencial conectado a la entrada y a la garganta, el peso específico del alcohol puede considerarse como 0,8 y aquí voy a hacer la primera corrección, esto no es un error de mi parte de traducción, no es peso específico, es gravedad específica. Y ustedes recuerdan que la gravedad específica se define como la densidad del fluido partido de una densidad de referencia que para nuestro caso es la densidad del agua a 4 grados celsius. Bien, aquí estamos trabajando en unidades del sistema internacional y este es el diagrama de un tubo de Venturi, si ustedes se fijan en términos sencillos lo que vamos a hacer aquí es aplicar Bernoulli o Bernoulli, lo voy a escribir, aplicaremos Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Bien, y vamos a aplicar Bernoulli entre los puntos 1 y 2 a este fluido aire. Ya escribimos la ecuación, ¿cierto? Sería la presión en el punto 1 partido de la densidad del aire más B1 al cuadrado partido en 2, más G por la altura en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 partido de la densidad del aire este más B2 al cuadrado partido en el punto 2 y más G por I2 vamos a asumir que los puntos 1 y 2 están a la misma altura y en un nivel como en el centro de esta tubería por lo tanto, si G1 este lo voy a encerrar en un rectángulo si I1 e I2 están en la misma altura esto, en el fondo la resta se va a hacer 0 no es que I1 sea 0 o I2 sea 0, sino que la resta se hace 0 antes de continuar, me gustaría verificar cuáles son las condiciones que se dan en este problema para que podamos ocupar Bernoulli es que estamos trabajando con un flujo continuo con un flujo incompresible ojo que aquí es un flujo, no un fluido sabemos que el aire es un fluido incompresible pero vamos a asumir que en el régimen de flujo que está dándose en este volumen de control actúa como un flujo incompresible es un flujo no viscoso no ocurre transferencia de calor y no hay cambio de energía interna todos estos aspectos son los que nos permiten usar Bernoulli vamos a volver al problema que estábamos resolviendo bien, lo que sabemos acá es que esta diferencia de presión la podemos calcular utilizando este manómetro que está, este manómetro diferencial que está dispuesto entre la entrada de este fluido y el diámetro de la garganta ya, entonces lo que vamos a hacer es saber que existe un delta H una lectura diferencial que es de 0,1 metros de alcohol aquí es importante que hagamos un análisis y veamos si efectivamente este delta H es acá o acá en la altura mayor si se da aquí a la entrada o en la garganta ya por construcción un tubo, un medidor de Venturi tiene una menor presión acá ya, por lo tanto al tener una menor presión acá en realidad esta diferencia de altura debiera estar acá ya la altura y vamos a escribir esta ecuación de manometría que es la que necesitamos ¿cierto? porque este es un manómetro sabemos que y a este le vamos a colocar un punto A este va a ser un punto A y este va a ser el punto B ¿ya? recuerdenlo el punto A a la entrada y el punto B en la garganta entonces nosotros vamos a aplicar manometría que dice que la presión en el punto A menos la presión en el punto B va a ser igual a Rho en este caso el fluido manométrico es un alcohol por un G por una diferencia de altura que sería la altura en el punto B menos la altura en el punto A y aprovecho de disculparme por el ruido ambiente bien aquí tenemos PA menos PB que sería G por esta diferencia de altura y esta diferencia de altura es que lee el manómetro sabemos que la presión en el punto A es que la presión en el punto A es mayor que la presión en el punto B por lo tanto el punto la altura en el punto B es mayor que la altura en el punto A ¿ya? eso es lo primero y es 0,1 metros ¿sí? entonces HB menos HA es igual a 0,1 metros y además sabemos que la gravedad específica o specific gravity es igual a 0,8 por lo tanto la densidad del alcohol va a ser igual a 0,8 veces la densidad del agua ¿cierto? la densidad del agua a 4 grados celsius que es 1000 kilogramos por metro cubre ¿ya? calculemos esta diferencia de presión ya tenemos toda la información el punto A menos el punto B va a ser igual a la densidad ¿cómo se queda del alcohol? del alcohol por 1000 kilogramos por metro cúbico por G que es 9,8 metros partido en segundo cuadrado y por 0,1 metros ¿sí? entonces esta diferencia de presiones va a ser va a ser igual a 784 pascal ¿sí? kilogramos kilogramos por metro partido en segundo cuadrado es igual a un newton y nos queda newton partido en metro cuadrado que sería un pascal ¿cierto? bien entonces esta diferencia de presión que lee el manómetro sería 784 pascales y este manómetro lo que hace es medir la diferencia entre la presión en este punto 1 que nos marcó y este punto 2 ya por lo tanto esto es exactamente igual a la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 ¿sí? volvamos entonces a nuestra ecuación de Bernoulli aplicada a este tubo de Venturi y vamos a copiar esta ecuación y la vamos a llevar acá abajo para seguir trabajando con ella bien ya nos deshicimos de esta parte de las alturas voy a borrar todo esto que no me sirve y esto lo voy a trasladar un poco más hacia acá listo tengo esa igualdad volvamos a la pregunta del problema que era ¿cuál es el diámetro de la garganta? es decir el diámetro en el punto 2 ¿sí? esta es nuestra incógnita vamos a tenerla ahí y esta es nuestra incógnita y esta es la ecuación con la que podemos trabajar ya sabemos cuál es la diferencia entre P1 y P2 y de alguna forma tenemos que calcular este P1 y este P2 ¿ya? y justamente sabemos que el diámetro de entrada es decir el diámetro 1 es igual a 0,6 metros ¿sí? por lo tanto y además sabemos que el flujo volumétrico que le voy a llamar B.1 es igual a 6 metros cúbicos por segundo por lo tanto con esta información yo podría calcular la velocidad en el punto 1 ¿cierto? recuerdan ustedes que el flujo volumétrico que vamos a empezar a llamarle B.1 se calcula como una velocidad por un área ¿ya? por lo tanto B.1 por A.1 y sabemos que el área 1 se puede calcular como pi por D.1 cuadrado cuarto ¿sí? y entonces a partir de esta ecuación nosotros podemos despejar la velocidad en el punto 1 que es igual a este B punto dividido en esa área 1 pi por D1 al cuadrado cuartos y si reemplazamos esta información el diámetro es igual a 06 el B. es igual a 6 tenemos que la velocidad en el punto 1 es 21,22 metros partido en segundo lo vamos a encerrar ahora ustedes se preguntarán ¿para qué nos sirve Bernoulli? justamente para poder despejar esta velocidad 2 y utilizando esa velocidad 2 y esta ecuación de área vamos a poder calcular el diámetro 2 ¿ya? sigamos entonces despejemos este valor de la velocidad 2 desde nuestra ecuación de Bernoulli que sería B2 va a ser igual a P1 menos P2 dividido en la densidad del aire y recuerden que nosotros ya calculamos P1 menos P2 desde la lectura manométrica que en este caso es 784 pascales P1 menos P2 más P1 al cuadrado dividido en 2 ¿sí? y todo esto va a ir multiplicado por 2 y vamos a calcular la raíz cuadrada ¿sí? esa es la ecuación que nos va a permitir calcular esta velocidad 2 tenemos como dato B1 que acabamos de calcular ¿cierto? B1 es igual a 21,22 metros partidos en segundo tenemos como dato P1 menos P2 que es igual a 784 pascales y tenemos como dato la densidad del aire que es 1,22 kilogramos por metro cúbico ¿sí? entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar esa información en esa ecuación y vamos a obtener que la velocidad en el punto 2 es igual a 41,58 metros partido en segundo listo tenemos la velocidad 2 ahora recordemos que a partir de la velocidad 2 podemos calcular el área 2 ¿cómo? sabiendo que el flujo volumétrico es igual a la velocidad 2 por el área 2 ¿cierto? entonces el área 2 va a ser igual a este flujo volumétrico partido en la velocidad 2 el flujo volumétrico sabemos que es 6 metros cúbicos por segundo y la velocidad 2 la acabamos de calcular 41,58 metros partido en segundo y entonces esta área 2 es igual a 0,144 metros cuadrados ¿ya? y a partir de esta área finalmente vamos a poder calcular el diámetro de la garganta que es ese diámetro sub 2 recordemos que el área es igual a pi por de cuadrado cuartos por lo tanto el diámetro 2 va a ser igual a 4 veces el área 2 dividido en pi y la raíz de esto ¿si? 4 veces el área por pi partido en D y si reemplazamos esa información vamos a obtener que el diámetro 2 es exactamente igual a 0,43 metros que era la información que nos pedían en el enunciado si entonces en este ejercicio ocupamos la ecuación de Bernoulli en el flujo de aire que atraviesa este este sistema este medidor de Venturi y además ocupamos manometría para poder utilizar para poder calcular la diferencia de presión entre el punto uno y punto dos recuerden que la la lectura del manómetro va a ser la columna más alta en el punto donde la presión es menor y nosotros sabemos que en un medidor de Venturi la presión en la garganta es menor que la presión en el antes del tubo de Venturi o sea antes de la garganta por lo tanto la columna es más alta en el nivel donde está la garganta si bien chicos espero que les haya quedado claro este problema y cualquier duda me pueden escribir chao chao